¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Valuna y Camilo se han caracterizado por ser una pareja excesivamente amorosa que incluso los ha vuelto blanco de críticas, eso no quiere decir que estén de acuerdo en todas las decisiones que tome el otro. Y es que fue durante la sección del test del amor para GQ donde Valuna cuestionó a Camilo sobre cuál es el próximo tatuaje que se quiera hacer. En estos días dijiste me quiero tatuar eso, algo que dijo Shane Claibor, que leímos en el libro The Common Prayer. Sí, lo sé, en estos días dijiste me quiero tatuar eso. Ya lo sabes, ¿verdad? Algo que dijo Shane Claibor, ¿no? Que leímos. Recordó Camilo mientras que Valuna confesaba que en realidad se había olvidado de la frase en cuestión. En ese, pero no recuerdo cuál es la frase. Lo anoté. Comentó la cantante a lo que el colombiano agregó, es un salmo precioso que nos encantó. Es ese, pero no me acuerdo cuál es la frase, la anoté. Es de un salmo precioso que nos encantó. Estoy re cerca. Estás muy cerca. Tras esto, Camilo expuso el tatuaje que ha querido realizarse Valuna, pero que en lo personal no le gusta. El que tengo dudas, te querías hacer, ¿cómo se llama eso? La cosa esa que te quieres hacer atrás. Expresa Camilo a lo que Valuna responde, como un tramstrap. Por lo que el intérprete de ropa cara se burló de la situación al destacar que a pesar de que su esposa tiene varios tatuajes, cada uno de ellos tiene significado, menos el que quiera hacerse en la espalda baja. Te voy a decir por qué tengo mis dudas acerca de ese tatuaje. También he de decir que llevas una racha de 30 y pico tatuajes, todos con un significado, para escribir un libro del significado de mis tatuajes. ¿Tienes dudas acerca de ese tatuaje? También he de decir que llevas una racha de 30 y pico tatuajes, todos con un significado, para escribir un libro que se llama... Y al final puedes poner un cupón y me tatué abajo un corazón con alitas, ¿por qué? Porque en los noventas eso se veía de... Madre. Tengo derecho a tener un par de dudas. Declaro Camilo... Al final puedes poner con un cupón de taxi, si quieres, y me tatué acá abajo un corazón con unas alitas, ¿por qué? Porque bueno, en los noventas eso... A lo que Valuna se defiende diciendo que podría representar el amor propio. Tengo derecho a decir que representa el amor propio. Todas esas cosas chéveres. Pero bueno, si es eso, ganaste. Dijo algo apenada, Evaluna. Un par de dudas. No, pero yo puedo decir que representa el amor propio, todas esas cosas chéveres. Pero bueno. Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.